¡Vale! Vale Ok ¡Vale! ¡Vale! Completamientos de karma, bla, 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 bla Zabal, el ejército atacó el monasterio, pero los rechacé Menos mal que estabas allí, hermano Ese lugar es un símbolo para nuestra gente, una fuente de estabilidad Tu padre era consciente de ello ¿Le habría venido bien tener más hombres como tú en la guerra? ¡Vivo! ¡Ayuda! 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 ¡Menos que nada! ¡Eres David! ¡Me están poniendo contra él! Espera ¡Muchas gracias! ¡Eres David! ¡Eres David! ¡Eres David! Una misión de Lonji. ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior. ¡A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior! ¡A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior! ¡A continuación, un anuncio del Ministerio de Protección Interior! ¡Hermanos y hermanas, el Ejército Real nos ataca! ¡Debemos luchar para defender la posición! ¡Enviad ayuda! ¡ honradá! Totalmente lo voy a decir. No le estamos dando justamente esa razón... ¡DHoldons! ¡No! ¡Aplauda! ¡Aplausos! ¡A capric Details! Pregunta totalmente seria ¿No le estamos dando totalmente la razón Haciendo esto? ¡Qué bien, Estrella! Habrá un montón de... ...fans en el circuito de esta carrera Así que choca los cinco con Tommy Recuerda, estás haciendo un video de carreras ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, aquí está la cueva. Señor, le tengo que comprar. Me gusta que hagamos negocios. 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 Me gusta que hagamos negocios.